El Roble, al natural, noticias e invitados, entrevistas, análisis, martes y jueves de 10 a.m. a 12 del mediodía, en vivo por Yo Soy Urbano Radio. El Roble, al natural, la verdadera grasa, la verdadera champola, make money, no friends. ¿Qué años en esa cotada? Tú no le llegas, él te ha puesto ya viejo y no ha pegado ni un disco, pues ustedes no le llegan, suelta eso, el R. Tú no, sal de ese hoyo, me lavas bebé. Ellos me dicen que no, que ya es nabo, pero entonces te igualé, ya le vi, y el batallón, y toda esa gente que te quedaron ahí detenido, el R. Maldita. Si hombre te hablo, eres un Redentor, pensándolo, que enterra eso pobre en tradición. Si hombre eres un Redentor, pero solo que enterra eso por ahí. Tú eres Redentor, para él solo, para enterrarlo a todos. Para enterrarlo a todos. Dime. Para enterrarlo a todos, tú lo decís no lo sabes. Pero nada, en realidad es el huevo que ustedes saben cuál es. Ya, el primer huevo que tiran en ese disco de que diablona, mi truchita, no puede salir porque eso es del Chucky del Eguá. Eso es mi truchita, es mío, es un tollo, entonces aparte, es un tollo. ¿Qué pasa? No estamos en sentimientos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a crear una nueva, no diga con la de uno. Vamos a fluir, ustedes saben que todo eso. Que todos están apoyando, pero te vimos hablando de mierda y de todo en un live ahí. Ya, ya faltan del respeto, donde uno lo que te dio la vida, lo que te dio. Te actualizamos. Te actualizamos. Si hagan el movimiento paladero, tapara la cabra. Si no se unen, van a seguir mamando ahí. Ahí está Cabrera diciendo, ¿qué es lo que es? A Loni Cabrera, traicionan a Jesús, ¿eh? ¿Quién será uno? Tienen valor, tienen que estar preparados para eso, ¿eh? No es mentira. Para que lo sepas. Dice que Alper es el jefe. El Alper es el jefe, en verdad. Tú no viste hoy lo que puso. Dice que el capo de la música. Ya nadie no quiere ni hablar de música. No, 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 no. Oye, ahora. En su estado puso. Dice que el capo de la música. No compre que nunca odio con nada. ¡Eh, eh, eh! Dale banda de eso. No me va. Salito. Ya es una buena que va a hacer. Canta el disco de la Profe, compadre, que es el que me gusta. Está loco, para que vengan ahora y hagan un Profe y dos. Tú está loco. Hablamos ahorita a las ocho de la noche. ¿Oíste? A la gente te voy a olvidar hoy mismo. Pero ya tú lo tienes. No te voy, ahí yo te vivo. Oye. No te voy, que tú lo grabaste, tiguerón. Profe. Profe. Te voy a mandar la situación para el video. No te quedes. Oíste, no te lo pierdas. Pon el baile al lado de vos, que tú lo tienes ahí. Tú te lo sabes. Es que lo están pidiendo aquí en el movimiento para... Vamos, porque tú lo... Porque tú lo improvisaste y lo guardaste ahí en el lado de vos. Ven. Dale, dale, dale. Mira, lo están pidiendo que lo cantes. Tengo ahora...